Ayer estuvimos en Miranda, qué buena jornada. Activamos el corredor número uno, que es toda la zona del municipio Sucre, que va desde Campo Rico, el barrio San Miguel, y bueno, va por toda la zona de una ruta montañosa bellísima, de los barrios que son los símbolos patrios, barrio 5 de julio, 24 de julio, 19 de abril, un saludo a toda esa gente, hasta la carretera, los límites de la carretera Guarenas-Guatire. Activamos ayer también, con la presencia del vicepresidente Jorge Arriaza, allá dirigiendo el equipo, en los Altos Mirandinos, desde Los Teques hasta Carrizal, el corredor número dos, para la construcción de barrio nuevo, barrio tricolor. Y activamos también, con la presencia de ministros, ministras, la almiranta en jefa, María Cristina Iglesias, el corredor número tres de Miranda. O sea, que en Miranda ayer activamos tres corredores, en un momentico, que es el corredor Guarenas-Guatire-Jarayra, que va rumbo a Píritu, Anzuategui, ¿verdad? Bueno, eso significa que vamos a atender, oídos, fíjense los datos, a más de 29.000 familias, arrancando el primer día. El sábado pasado lo activamos en el corredor número uno de Caracas, un corredor larguísimo, desde el barrio Sin Techo, La Bandera, El Valle, Coche, Las Mayas, y allá está todo el mundo trabajando, las asambleas. Y hoy vengo a activar el corredor número uno, acá en Barcelona, y el corredor número dos, allá en El Tigre, en el sur de Anzuategui. Ahora, compatriota, fíjense, nosotros tenemos muchas cosas que informar hoy. Antes de yo activar este corredor número uno, y dar las explicaciones, yo quiero informar a toda Venezuela, además, muy importante, se han iniciado las jornadas de inspección, supervisión, y fiscalización de todos los sectores económicos para el combate contra la especulación. Hoy ustedes vieron, ¿verdad?, los titulares de la prensa burguesa, oído el pueblo, los titulares de la prensa burguesa apuntan con un mensaje muy claro, ellos le dicen al pueblo que van a continuar la guerra económica contra el pueblo. Léanse bien los titulares de toda la prensa burguesa, porque ellos saben que vamos a fondo, que vamos duro, y que vamos en serio. Hoy, por ejemplo, bueno, ayer, no sé si ustedes vieron parte de las inspecciones, yo personalmente le di un pase al mayor general García Plaza, ministro, y estaban en pleno, en vivo, estaban, estaban en el momento, en calientico, descubriendo una estafa de la burguesía parasitaria que forma parte de todo el cuadro de la guerra contra el pueblo. Resulta que por 800 sabotajes, ustedes pueden llamar 0800 sabotajes, ¿verdad?, recibimos varias denuncias, esta denuncia la recibimos por 800, sabotajes, que nos dijeron que acababan de ingresar en el puerto de Puerto Cabello 50 containers que venían vacíos y que estaban defraudando, estaban robando al país con un grupo de, o una buena parte de productos que se estaban esperando de una empresa que se le entregaron casi 13 millones de dólares. Bueno, llegamos y lo transmitimos en vivo, lo que pasa es que la prensa burguesa tapa esa lucha. Ojo pues, todo el pueblo tiene que estar pendiente. Y llegamos allí a Puerto Cabello con las cámaras, como yo estaba en vivo, la puse en vivo también. ¿Y cuál es la sorpresa? Cuando empiezan a abrir los containers, no estaba en la maquinaria que se esperaba, no estaba el contenido, lo que había era un poco de alambrones, alambrones baratones, de 12 millones de dólares. Nosotros calculamos que esta gente le robó al país 11 millones de dólares con esa estafa, porque se trajeron los containers vacíos, o llenos de basura, o llenos de alambrones. Bueno, inmediatamente ordené la captura del dueño de esa empresa, ya está preso, ya está detenido, y vamos a actuar con fuerza, porque es una estafa de la burguesía, estafa parasitaria. Por eso es que sale, compatriotas, alerta, ahí salen los politiqueros de la derecha parasitaria, a decir que yo soy un dictador, que yo con estas medidas que estoy tomando, y estas acciones, espanto las inversiones mundiales que no van a venir a nuestro país, a que quiere esta burguesía parasitaria, que quiere la derecha fascista, que yo me quede de brazos cruzados, que acepte que saquen a nuestro pueblo, que acepte la estafa de la burguesía. No. Quiero poner otro ejemplo, no sé si pudiéramos en vivo, no sé si pudiéramos hacer un pase en vivo, en este momento. Bueno, lo vamos a hacer ahora más tardecito. No estamos ahorita, yo acabo de hablar con el mayor general, jefe del órgano superior en defensa popular de la economía, García Plaza, y él me informó, él hizo una inspección en una comercializadora, en una, ¿cómo llaman esto? en una rec, en una empresa, una rec de tiendas del destronoméstico, no voy a decir el nombre aquí, ustedes pendientes del noticiero para que vean el nombre, porque bueno, yo tengo que respetar las reglas de juego de nuestra democracia, de nuestras leyes, en este caso, le toca a la fiscalía y a los órganes de justicia informar oficialmente lo cierto es que entramos simultáneamente, yo quiero agradecerle a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los comandantes de la red y al comandante Avendaño, comandante de la red oriental, al general Palencia, jefe de la SODI, al jefe de la red y al jefe de la SODI de todas las redes y SODI del país, compañeros, compatriotas, oficiales de la patria, no solamente les voy a dar las gracias a nombre de todo el pueblo, la nueva estructura de nuestra Fuerza Armada la dejó establecido el comandante Hugo Chávez y es una estructura para una nueva Fuerza Armada y en estas condiciones de guerra económica está demostrando que están hechos para defender al pueblo, para proteger al pueblo, así que al comandante estratégico operacional general en jefe, compañero Vladimir Padrino, lo felicito y a todos los jefes de la red y de la SODI a la calle con el pueblo, vamos, para adelante con mucha fuerza, muchas gracias compañero, resulta que llegaron los equipos y chequearon, miren lo que encontraron, yo lo venía viendo ahora, encontraron electrodomésticos, a esta red comercializadora se le dan los dólares de Cadivi y del CICAC para que, bueno, lo que no consigue aquí lo complemente con importaciones, bueno, sorpresa pues, ustedes saben cuál es el porcentaje que conseguimos de sobreprecio de neveras, aire acondicionado, televisores, lavadoras, etcétera, etcétera, electrodomésticos de consumo y de uso en la familia venezolana, bueno, les puedo decir el promedio de sobrefacturación de robo llega a mil por ciento de los precios de los productos, una nevera más o menos grande, de las más grandes, fue la vulgaridad que encontramos, 196 mil bolívares, un aire acondicionado de los pequeñitos, que mi casa viene equipada, lo vendemos en seis mil bolívares, siete mil, ¿ah? ¿ah? mil cuatrocientos, ah bueno, no está actualizada la lista de precios de mi casa, viene equipada, ustedes saben cuánto lo conseguimos ahí, treinta y seis mil bolívares, mucho más, estoy diciendo que el promedio es mil por ciento, el promedio de todos los productos, pero hay productos dos mil, tres mil por ciento, ¿no? Yo he ordenado inmediatamente la ocupación de esa red y sacar los productos a la venta del pueblo a precios justos, todos los productos, todos, que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes, ya basta, ya basta. Bueno, para que los especuladores, los que están anotados en la guerrita económica, porque hay burgueses, esta guerra económica es silenciosa, es distinta a la que nos hicieron hace once años, que salía Pedro Carmón Estanga y decía el paro es un éxito, Carlos Ortega, el paro es un éxito, y salían para la calle patoteros para garantizar que no abrieran panadería, abastos, comercios, empresas, ¿se acuerdan? Hace once años y le bajaban la Santa María a la fuerza a la gente, o llamaban por teléfono al empresario y lo amenazaban. Esta es distinta, esta guerra, la modalidad es guerra silenciosa, desata la especulación, es la orden. No respeten las leyes, cóbrenle al pueblo lo que le den la gana, escóndanle los productos al pueblo. bueno, yo les digo a la burguesía, les digo a la burguesía, bastante se los anuncié. Durante un mes estuve anunciando que íbamos con todo y los titulares de la prensa burguesa hoy lo que me dicen es que ellos no quieren reflexionar, que ellos no quieren rectificar, que ellos quieren continuar la guerra contra el pueblo, que ellos quieren rendir al pueblo de hambre y este pueblo se va a rendir de hambre. Jamás no lo vamos a permitir como no lo hemos permitido ni lo permitiremos jamás. Yo les dije cojan mínimo y ahora le digo y le sigo ratificando a todo aquel empresario comerciante que esté violando las leyes y que esté robando al pueblo más temprano que tarde en los próximos días le llegará la ley, le llegará el Estado, le llegará el gobierno, le llegará el pueblo y que salga entonces porque yo les voy a decir este gobierno que yo presido es un gobierno chavista en primer lugar, es un gobierno revolucionario, es un gobierno profundamente cristiano como fue el gobierno a 14 años de mi comandante Chávez y este gobierno se debe al pueblo, a los humildes, a los necesitados este gobierno existe para proteger al pueblo para acompañarlo en sus luchas para generar la prosperidad social la felicidad social camarada como lo expliqué hace dos días con tranquilidad con sencillez desde el palacio presidencial de Miraflores así que yo quiero decirle a todo el país en esta versión corta de Notipatria desde el Barcelona el Barrio del Esfuerzo que empresas como estas hoy conseguimos varias estoy diciendo un solo ejemplo mañana vamos a hacer un operativo aún mayor porque es sábado y la familia venezolana ya buena parte comienza a cobrar sus aguinaldos ¿verdad? hoy depositaron los aguinaldos en la Fuerza Armada lo empezaron a depositar y el próximo lunes y martes pagamos aguinaldos la primera parte de los aguinaldos porque la revolución le garantiza a todo nuestro pueblo su respaldo su protección social entonces compatriota no podemos aceptarlo esto es un debate que está abierto en el pueblo ustedes me dicen a mí ¿qué hace un gobierno responsable si llega y encuentra este tipo de expresiones de especulación y de robo ¿qué hacemos? ¿nos hacemos los locos? yo les pregunto al revés entonces ¿qué creen ustedes que haría un gobierno que lo presidiera un empresario o un pelucón de la burguesía si llega y descubre otro burgués robando el pueblo? ¿qué creen ustedes que haría? lo taparía ¿verdad? como lo hicieron durante tanto tiempo bueno este hombre que está aquí llamado Nicolás Maduro hijo de Chávez presidente de la república por voluntad del pueblo no ha venido a tapar con conchupancia el robo la corrupción y la especulación contra el pueblo por eso yo le digo a aquellos empresarios pónganse ajustados a la ley pónganse ajustados a la ley porque vamos a peinar todo el territorio nacional en los próximos 15 días y se tiene que acabar la guerra económica y el robo contra el pueblo y yo le pido apoyo a toda Venezuela esto lo estamos haciendo por el bien de nuestros hijos de nuestra familia además no puede ser que desde Washington con un grupo de parásitos de esta derecha se esté conspirando permanentemente contra un pueblo que lo que hace es trabajar ¿qué hacemos nosotros todos los días? trabajo trabajo y más trabajo ¿ah? hoy venimos aquí a Anzuategui a iniciar la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor pero además venimos a inaugurar dos escuelas una escuela indígena en el municipio Freites y otra escuela también dos escuelas en el municipio Freites un liceo y una escuela que nos comprometimos a construir en el gobierno de calle hace apenas unas semanas atrás dos meses tres meses todos los días estamos trabajando mañana vamos a estar desplegados también en la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor en otro lugar del país me reservo el lugar por razones de seguridad ustedes saben que a los enemigos de la patria que me están cazando hay que sorprenderlos todos los días el domingo vamos a estar en otro importante estado del país y el lunes y el martes entonces un pueblo que se dedica solo a trabajar se merece respeto se merece que se acaben que cesen las conspiraciones el sabotaje permanente fíjense ustedes otra noticia de hoy Notipatria y con esta noticia despido Notipatria pero era importante que todos lo vean compañeras del Cieloína cuando yo muestro esto aquí ustedes saben que es esto que tengo en mi mano bueno yo quiero decirles algo les quiero decir algo que ustedes mañana no van a encontrar en la prensa ni la van a encontrar en la televisión de la burguesía porque ellos quieren destruir nuestro país para que nuestros hijos no tengan derecho a la educación para robarnos el petróleo otra vez para saquear a la patria ahora estos logros que todos los días tienen la patria son silenciados por ellos silenciados por ellos quiero decirles y cuando se los digo mi primer pensamiento es por el comandante Hugo Chávez y se los digo porque yo fui testigo cuando el comandante Chávez descubrió estas computadoras para niños era el año 2009 finales del año 2009 y llegamos al aeropuerto de Lisboa Portugal y llegó el primer ministro de entonces José Sócrates al avión para saludar al presidente íbamos rumbo a China y conversó y le dijo mire presidente le dijo el primer ministro Sócrates presidente Chávez fueron grandes amigos oye grandes amigos fue el primer ministro Sócrates gran y leal amigo del comandante Chávez le dijo presidente Chávez le voy a dar un regalo usted se va a sorprender y el presidente Chávez le dijo verdad que traes por ahí estábamos en el avión echando gasolina y le dijo le traigo una sorpresa que será le dijo mire esto que está aquí y el presidente cuando vio que es esto dijo miren una computadora para niños para niños de primaria le dijo aquí en Portugal yo creé un programa llamado Magallanes y le dijo y este programa es para los niños y niñas chiquitos de la primaria y el comandante ahí mismo se interesó comenzó a preguntar cuánto costaba cada uno cómo se podía hacer y le dijo bueno vamos a hacer una asociación está bien estoy de acuerdo dijo cuánto cuestan esas empezó a echar números dijo bueno yo quiero comenzar este programa inmediatamente pero te pongo una condición le dijo yo te voy a comprar un millón de computadoras está bien para los niños de Venezuela pero tú me montas en Venezuela las fábricas para que nosotros en poco tiempo podamos en la propia Venezuela ya hacer las computadoras sin necesidad de importarlas ahí estaba Rafael Ramírez ese día estábamos junto al presidente y el comandante Chávez le hizo la propuesta y el primer ministro Sócrates le dijo si va le dijo bueno cuando yo regrese de la China vuelvo a aterrizar aquí y cuando aterrice quiero que firmemos ya el primer documento para iniciar este proyecto de cooperación y así fue y así nació cuando íbamos viajando hacia la China el comandante Chávez empezó ya a soñar con los niños venezolanos cuando tuvieran su canaimita y dijo que nombre le ponemos y empezó a buscar nombres y dijo vamos a ponerle el nombre de una belleza natural que marque la belleza que significan nuestros niños y nuestras niñas para la vida de nosotros como seres humanos ¿verdad? lo más grande que tenemos son esos niños esas niñas que nos motivan a vivir que nos enseñan la vida nuevamente con su inocencia con su pureza y ahí empezó fíjense ustedes como empezó y hoy por hoy las canaimitas han llegado a los hogares de millones de niños de millones de niñas ¿verdad? ya los tienen en su casa y este año que viene bueno además hemos creado para este año las canaimas para los muchachos de los liceos para toda la juventud de los liceos y yo digo todo esto ustedes saben por qué porque quiero que toda Venezuela que está en este momento algunos regresando a sus hogares hoy viernes otros recogiendo quizás a su esposa o a su esposo o a sus niños y están saliendo a bailar en el adelanto de la navidad ustedes hoy viernes que es sábado chiquito pues y que salen por ahí a refrescarse ¿verdad? bueno hoy pensemos en Chávez y ustedes saben por qué porque hoy en París en la sede de la UNESCO que es la organización para la educación la ciencia y la cultura de la organización de Naciones Unidas hoy en París nuestro ministro de educación Pedro Calzadilla recibió un premio especial para Venezuela por el proyecto Canaima del comandante Chávez la UNESCO ha reconocido a Venezuela y al proyecto Canaima como un gran proyecto de educación para los niños y las niñas en Venezuela como un ejemplo nos han dado un premio internacional al más alto nivel del mundo como un ejemplo a las canaimitas tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas porque nuestro primer pensamiento tiene que ser para el comandante Hugo Chávez darle las gracias eternas por todo el amor y la obra que le entregó al pueblo de Venezuela a la juventud a los niños a las niñas yo quiero darle la palabra apenas unos minutos al profesor yo quiero que el profesor Aristóbulo Isturi si pudieran acercarle un micrófono por favor el profesor Aristóbulo que fue ministro de educación varios años maestro pedagogo heredero heredero de los conocimientos y la práctica del maestro Luis Beltrán Prito Figueroa de Simón Rodríguez que compartió con el comandante Chávez tantas tantas actividades eventos luchas por la educación que hoy tiene nuestro pueblo nos hicieron un comentario sobre este premio hermoso y extraordinario que ha ganado nuestra patria gracias a Chávez al proyecto de las canaimitas de nuestros niños y niñas adelante profesor bueno presidente yo creo que debemos sentirnos más que orgullosos hoy de nuestro comandante eterno buena práctica educativa hace un premio al UNESCO a Venezuela por las canaimas yo quiero decirle que cuando el presidente Chávez llegó la oligarquía decía que Chávez iba a eliminar las computadoras y esa era una de las amenazas va a eliminar las computadoras y resulta que con Chávez llegó la computadora a la escuela pública llegó creó los centros bolivarianos de informática y telemática pero al mismo tiempo en ese momento cuando nosotros colocamos los CEBIT en las escuelas había que pagar el acceso a internet porque la canaimitas era privada y cuando se colocaba la computadora pagábamos tres meses de acceso a internet pasados los tres meses las computadoras se convertían en una especie de máquina de escribir moderna porque no tenían conectividad pero tampoco tenía los contenidos porque una cosa es la infraestructura otra cosa es la conectividad que es el internet y otra cosa son los contenidos entonces el presidente Chávez retomó para el pueblo otra vez la Cante B y gracias a esa medida política del presidente Chávez con lo que se ganaban los dueños de la Cante B y se llevaban del país en ganancia el presidente Chávez lo convirtió en socialismo en beneficio y con eso se pagan las canaimas y le sale gratis al pueblo con eso un grupo de profesionales trabaja permanentemente para los contenidos de las canaimas que le da sentido y con eso tiene el internet gratis todos los niños de nuestro pueblo no es solamente la canaima es que Chávez liberó al pueblo cuando liberó la Cante B la puso también al servicio del pueblo por eso solo es posible en un país como Venezuela y en Revolución que todos los niños tengan canaima yo chequeaba la entrega de este año a nosotros este año escolar y hemos entregado presidente 55.000 canaimas debemos entregar de aquí a diciembre 89.000 canaimas aquí en el estado de Anzuate 89.000 solo en el estado de Anzuate muy bien profesor exactamente el comandante Chávez nos colocó como voy a explicar ahora después de esta notipatria nos colocó en el país más igualitario de América Latina el país con más democracia en América Latina y el país con más servicios de internet que tiene más teléfonos celulares de América Latina con más gente participante en Twitter Facebook todas las redes sociales un país avanzado en el siglo 21 gracias a quien yo quiero antes de despedir esta breve cadena notipatria vamos a seguir en transmisión normal por todos los canales de televisión que quieran incorporarse TVO TV Caribe ¿verdad? se pueden incorporar las radios que quieran incorporarse venezolana de televisión Anzuategui TV Oasis TV Aristóbulo TV pronto sería un éxito Aristóbulo TV bueno yo quiero decirle precisamente que hoy tenemos que decir esta noticia porque ustedes no se van a enterar por ningún lugar y cada familia que tenga un niño con su canaimita deje pensar que Chávez le entregó en el siglo 21 su primera computadora a nuestros niños y a nuestras niñas gracias comandante Hugo Chávez gracias por tanto amor gracias por tanta dedicación gracias Chávez donde estés querido comandante de todas las épocas de todos los tiempos que viva Chávez que vivan los niños y niñas que viva que viva la canaimita bueno entonces voy a despedir este notipatria de la noche de hoy y continuamos en transmisión nacional especial por venezolana de televisión pendiente porque tengo noticias noticias calienticas de la inspección de la gran ofensiva económica muchas gracias a ustedes y arranca oficialmente la gran misión barrio nuevo barrio tricolor en el estado Anzuategui felicidades oriente felicidades Anzuategui buenas noches a todos buenas noches a todas hasta la victoria siempre gracias gracias ¡Gracias!